¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Sol Drone Jampan. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? En esta ocasión vamos a enseñar la técnica. Pues yo la llamo la técnica como de alacrán o de escorpión, ¿no? De cola de escorpión. Y es tocar con la punta del dedo. O la técnica de tocar con la punta del dedo. Bueno, digamos que no existe un nombre en específico para esta técnica. No hay algún nombre técnico, al menos que yo conozca, con la que podemos llamar la técnica de la alacrán o la técnica de la punta del dedo. Así lo vamos a dar a conocer aquí. Si alguien sabe exactamente cuál es el nombre específico de esta técnica de tocar con la punta del dedo, hágamelo saber. Y pues nada, más adelante ya no diré qué es la técnica del alacrán o del punto de dedo. Diré el nombre que está creado o que se le dio a esa técnica, ¿sale? Pero para fines prácticos y para que a ustedes no se les olvide, pues nada, la técnica de la punta del dedo o la técnica del alacrán. Sale. Vamos pues a ello. ¿Qué vamos a usar? La punta del dedo. Entonces, si tienes las uñas largas, ya sea que seas guitarrista, ya sea que es mujer y te gusta tener las uñas largas, bueno, aquí sí va a haber un problema. O si eres hombre y te da flojera cortarte las uñas o te gusta tener las uñas largas, también va a ser un pequeño problema. Porque no vamos a poder ocupar la técnica de la punta del dedo en el jampan. Entonces, lamentablemente, si te gustan mucho las uñas largas, no vamos a poder ocuparlas. Habría que cortárselas. Pero bueno, siempre vuelven a crecer. Y si no están las postizas, si te las pones, si te las quitas y ya está. Bueno, entonces, ¿de qué va? Va específicamente de tocar las notas con la punta del dedo. ¿Y por qué digo que es como la técnica del alacrán? Porque se realiza este movimiento al momento de tocar. Muñequeo. La técnica de África, ¿se acuerdan? Que la vimos en otro video. En donde hago este muñequeo, ¿no? Relajado como vimos. Técnica del tiranosaurio Rex. ¿Sale? Voy a girar un poco para que se vea. Mi muñeca sube y baja. Y este dedo, o bueno, si para ustedes algún otro dedo tiene mayor agilidad, adelante, utilícenlo. Pues el dedo medio. En mi caso, este dedo es el que más me funciona a mí. ¿Ok? Ahora, ustedes se van a preguntar, oye, Jaime, y la técnica de la punta del dedo como que pa' qué, ¿no? O sea, ¿por qué no ocupo la técnica de la india con el dedo gordo? O la técnica africana con cualquiera de los dedos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de que yo toque con la técnica de la punta del dedo? Bueno, la respuesta está aquí. Si yo toco en mi mano, hagan este ejercicio junto conmigo. Si yo toco en la palma de mi mano con el dedo plano abierto como si estuviera tocando una nota, voy a escuchar esto. Voy a acercar mi mano al micrófono. ¿Correcto? Al otro micrófono. Lo que escucho es como si estuve, como una pequeña aplausa, ¿no? Que, si yo giro el handpan, y toco aquí. Y si toco con el dedo gordo. Se escucha eso. ¿Qué pasa ahora cuando yo toco con la punta del dedo, con la técnica del alacrán? Voy a acercar mi mano al micrófono. ¿Escuchan algo? Que sea muy ligero, ¿no? Voy a tocar ahora con el dedo extendido. Punta del dedo. Dedo extendido. Punta del dedo. Dedo gordo. Entonces, espero que se haya entendido, con este ejemplo. Que cuando yo toco con el dedo plano, tengo este como aplauso, como un slap. Y cuando toco con la punta del dedo, es muy sutil. Apenas si se escucha. Muy ligerito. Entonces, eso en el handpan, es una técnica que podemos ocupar para tener como un sonido más limpio dentro de estas composiciones. O de pronto hacer estos juegos, porque hemos venido hablando un poco de esto. Los volúmenes, ¿no? La fuerza, el volumen. Los silencios. Entonces, vamos a agregar esta nueva especie, ¿no? A nuestro alimento sonoro. Por decirlo así. ¿Ok? Sois muy limpio el sonido. Le da un sabor diferente, le da una sensación diferente a la forma en la que estoy tocando el instrumento, el handpan. Por ahí se oye un poquito una uña. La verdad es que las tengo ligeramente largas para esta técnica. Poquito. Sobre todo a la izquierda. Ahora, ojo. Vamos a ver una técnica que es con las uñas. Entonces, no crean que tienen que cortarse las uñas cada vez que toquen el handpan. ¿Ok? Entonces, sí vamos a enseñar en otro video la técnica de cómo utilizar las uñas. ¿Ok? Porque le da otro sonido más. Es más cosas que van a ir en nuestro guiso musical, por decirlo así. Se ve que tengo un poco de hambre. Bueno, vamos a llamarlo de otra forma. Es como vamos a agregarle más pintura, ¿no? A esa pintura que estamos haciendo le vamos a agregar un nuevo color. Vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Si estamos construyendo un cuadro, en este caso es un cuadro sonoro, vamos a ocupar diferentes elementos, diferentes pinturas, diferentes brochas, para pintar nuestro cuadro y que sea realmente una obra de arte. Entonces, esta técnica, la de la punta del dedo, le da un matiz más, es usar un pincel muy delgadito para hacer ese paisajismo que quizá queremos lograr musicalmente hablando. Entonces, practiquen con la punta del dedo en diferentes notas. Practiquen tocar con cierto, con volumen, volumen bajo, medio y alto, que lo vimos en otro video. En este caso, la punta del dedo se aplica con la técnica africana en todas las notas. Si tenemos un handpan con notas abajo, vamos a ocupar también esta técnica, tocando de esta forma. Este handpan en específico, este que fabriqué hace unos días, no tiene bottom notes, no tiene notas abajo, ¿no? Entonces, este, no podemos ejemplificarlo, pero sería la misma técnica. O sea, podemos ocupar la técnica de la punta del dedo en las notas que tenemos en la parte de abajo. Ya las notas que están enfrente, ahí no ocuparemos tanto la punta del dedo, ocuparemos la técnica normal, o más común, que es percutir con los dedos, ¿no? La técnica africana. Quizá, sí, yo creo que sí. Voy a hacer un video más adelante, digo, por si alguien tiene de pronto, nos está viendo y tiene un handpan que es mutante, como nos llamamos los makers, llamamos a los handpans que tienen notas aquí arriba y todo, como se les llaman mutantes. Yo creo que proviene por estas películas antiguas, de estos monstruos con tentáculos, ¿no? Como extraterrestres, tenían varios ojos. Me imagino que de ahí viene la palabra mutante. No sé exactamente quién la acuñó, pero bueno, se les llaman mutantes a los que tienen muchas notas. Por allá tenemos, en el taller tengo, si mal no recuerdo, tengo dos mutantes, entonces los puedo agarrar para hacer un video y ejemplificar, ponerles un ejemplo con las notas que son en la parte de abajo. También con la punta del dedo. Y también igual para la gente que tiene un handpan con notas abajo, enseñarles las técnicas para tocar en la parte de abajo. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Como siempre digo, estos videos son para estoy en cero, mi handpan es nuevo, lo acabo de sacar literal de la caja, o acabo de ir contigo, Jaime, y te compré un handpan, y me mandaste esta lista de reproducción, entonces quiero, quiero tenerte aquí cerquita para que me enseñes lo que sabes, ¿sabe? Bueno, pues, pues muchas gracias, practiquen la técnica de la punta del dedo del escorpión, del alacrán, y nos vemos en otro video. Gracias por suscribirse al canal, y gracias por compartir también estos videos para llegar a más gente. Muchas gracias. Gracias.